Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido por el grupo 4 que se va a dar en el Estadio Nacional de Chile en Santiago entre Universidad de Chile, la U de Chile versus Emelec, el equipo eléctrico del Ecuador va a recibir entonces la U de Chile a un equipo ecuatoriano, la U de Chile que tendrá que apostar a la Copa Libertadores porque en el campeonato anda muy muy mal, tuvo su cuarta derrota consecutiva en el fin de semana pasado y está en la penúltima posición de la clasificación, así que recordemos que es el campeón, el último campeón pero este campeonato se le puso difícil y está por el último lugar, a veces pasa, salen campeones y después quedan últimos le pasó acá a River, así que pasa bastante seguido, a Independiente también le pasó en su momento y el Emelec que viene de ser también campeón pero de estar primero en su campeonato vernáculo digamos en el último viernes venció a Liga de Loja por 2 a 0 con dos tantos, uno de Luis Miguel Escalada del Expoca Juniors y de Miguel Emíler Bolaños, así que viene bien el Emelec a pesar de que hay que ir a Chile y es difícil las probables alineaciones de los equipos, la Universidad de Chile va a ir con Johnny Herrera Osvaldo González, José Rojas, Cristian Suárez, Matías Corujo, Gustavo Lorenzetti, Gonzalo Espinosa Guzmán Pereira, Maximiliano Rodríguez, Gustavo Canales y Sebastián Uvilla Martín Lazarte es el técnico que va a tener que ganar porque si no se le va a venir la noche viene muy mal en el campeonato y sería una quinta derrota consecutiva considerando también el torneo El equipo eléctrico de Ecuador, el Emelec, va a ir con Esteban Andrer, John Narváez, Gabriel Agiler, José Luis Quiñones Oscar Bagui, Pedro Quiñones, Osvaldo Lastra, Ángel Mena, Fernando Jiménez, Miguel Bolaños y Luis Miguel Escalada los de Gustavo Quinteros, el árbitro va a ser el argentino Silvio Truco, mamma mía el estadio como dijimos Nacional de Santiago a las horas 19.15 local y también de acá de Argentina Bueno, veremos qué pasa en este partido por el grupo 4, a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés para seguirnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau